Música 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 Confira mi amor, mi amor, con tus abuelas, que siempre te hemos llegado, y llorando mi estrella. Hacemos de mí, mi abrazo de amor, y llorando mi estrella, y llorando mi estrella. Hacemos de mí, mi abrazo de amor, y llorando mi estrella. Y llorando mi estrella, del sol y por su luz. Hacemos de mí, mi abrazo de amor, y llorando mi estrella. Y llorando mi estrella, y llorando mi estrella. Y llorando mi estrella, y llorando mi estrella. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Enviándole unos semitas al mismo de Guapango y para llegar a decirle mucho a la gente que anda al centro de la pizza disfrutando del evento, ¿les vean? ¡Gracias! Enviándole unos semitas al centro de la pizza disfrutando del evento, ¿les vean? ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Ni ninguno ¡Selena! 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 ¡Gracias! 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 Ya dime si tú me quieres por favor Y el sombrero te va dotando por favor Y la noche me desestresa Yo quiero sentir el amor Que me hiciste en mi cama de San Salis Y no lo digo por favor Y si me dices para ti que soy Yo no daré en hacerte tan feliz Eres el bestieador Y dime por qué deseas sufrir Y yo no me haré de las fuertes de ti Nos vamos a ver, nos vamos a sufrir Y me ha pedido a mi cama de San Salis Y yo no me haré de las fuertes de ti Y yo no me haré de las fuertes de ti Y yo no me haré de las fuertes de ti Porque yo tengo un grupo de veces que ni siquiera quiero decirlo Quiero decir a la voz del rango de la vida de nuestro recuerdo Quiero decir a la voz del rango de la vida de nuestro recuerdo Quiero decir a la voz del rango de la vida de nuestro recuerdo Quiero decir a la voz del rango de la vida de nuestro recuerdo Quiero decir a la voz del rango de la vida de nuestro recuerdo Quiero decir a la voz del rango de la vida de nuestro recuerdo Quiero decir a la voz del rango de la vida de nuestro recuerdo Quiero decir a la voz del rango de la vida de nuestro recuerdo Quiero decir a la voz del rango de la vida de nuestro recuerdo Quiero decir a la voz del rango de la vida de nuestro recuerdo ¡Gracias! 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 Vamos a continuar los recorreros de cumbias que están solicitando por acá, mi compadre. Vamos a continuar los recorreros de cumbias que están solicitando por acá. Que tan bella, que en la vez tan presumida se anoche baila con ella. Que en la vez tan presumida se anoche baila con ella. Bailando esta tamborera, en las callas de Marbella. Bailando esta tamborera, en las callas de Marbella. Ella bailando, y bailando de ella. Ella baila, y bailando de ella. Que en la vez tan presumida se anoche baila con ella. Bailando esta tamborera, en las callas de Marbella. Ella baila, y bailando de ella. Ella baila, y bailando de ella. Ella baila, y bailando de ella. Que en la vez tan presumida se anoche baila con ella. Ella bailando de ella, y bailando de ella. Ella baila con ella. Ella baila, y bailando de ella. No me traeré porque es tan bonita Me parece que me enamoré Tengo risas, me sabiendo que vi solo con su sonrisa Y me vienen pensando sobre su carita Me parece que me enamoré Tengo risas, me enamoré No me traeré, no sé cómo morir Pero si no, no sé dónde me enamoré No me traeré, no sé cómo Tengo risas, me enamoré Tengo risas, me enamoré Tengo risas, me enamoré que me enamoré y bonita que se bañaba de mis ojos con soledad porque yo me quedé solo en la vida no sé cómo me pero si no puedo o sea porque me enamoré todo lo que me enamoré no sé cómo fue pero si no puedo o sea porque me enamoré Vamos a ver mi camarita Ya les hemos ido a algo de copias se les aumenta mucho mi camarita vamos a ver hoy es un día especial estás llorando de alegría el tiempo no puede esperar hoy dejas de ser una niña y te has convertido en una señorita aún te podemos recordar jugando con tus muñequitas con tus sonrisas sin igual tu tierna mirada de niña bonita te vimos crecer te vimos crecer ha pasado el tiempo y en el corazón quedan mil recuerdos pero estás aquí pero estás aquí para ser feliz y estos quince años sean para ti tan solo el comienzo de una vida hermosa que Dios te bendiga mi niña preciosa en este momento te quiero decir que estoy orgulloso de estar junto a ti te vimos crecer te vimos crecer ha pasado el tiempo y en el corazón quedan mil recuerdos pero estás aquí para ser feliz y estos quince años